Bueno y ya queda cada vez menos para el inicio de clases y bien lo saben los apoderados que con largas listas buscan cada útil escolar, los que a veces son bastante difíciles de encontrar, por lo que el CERNAC lanzó una página para facilitar la búsqueda. ¿De qué se trata? Lo vemos en la siguiente nota. El verano pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ya quedan solo días para que los niños y niñas vuelvan a las salas de clases. ¿Y cómo? ¿Se sienten? Estoy emocionada por entrar. Más o menos. Más o menos. Tengo ganas. Ya. Y también como por las clases que son muy largas. Ya, entonces ¿tienes ganas de, por ejemplo, estar con amigos? Ya. Ya. Muchos sí quieren volver, pero antes se acompañan a sus papás a comprar los útiles escolares, como Leonardo. Me encanta. ¿Por qué? Porque son nuevos, sentirlo, se siente bien. Me gusta el color azul, rojo y naranja. Ah, ya. No es menor elegir los materiales que estarán en tu estuche durante todo el año. Aunque, por otro lado, para los papás a veces es un dolor de cabeza. Ya estamos casi listos. Están casi listos. Sí. Tres, cuatro universitarios, dos plumones. ¿Hay algo que es más complicado, tal vez que le haya costado más encontrar? Eh, sí. ¿Las tijeras para zurdo? Para zurdo y eso, un set de tubos con estores que no tenemos ni idea qué es lo que es. ¿Qué será? No tengo idea. Y bueno, acá deberían, tienen que preguntar. Sí, vamos a preguntar ahora, porque es lo último que nos falta. Lo último que nos está quedando. Cosas que, por suerte, ya se pueden encontrar de una manera más fácil. El Cernac creó un comprador de precios de útiles escolares. Es interactivo y solo hay que ingresar al portal de cernac.cl, elegir la comuna donde quiera ir a comprar, el tipo de material y el producto en específico. Ahí se verán las opciones más económicas y se puede ahorrar hasta en un 301%. Y otra opción es por las páginas web de tiendas y librerías. Tienes una sección que se llama tu lista lista, tú pinchas y tienes tres opciones. La primera opción es que nos envías tu lista y nosotros te la preparamos y te enviamos tu carrito de compra en 48 horas. La otra opción es que tú subas a buscar tu lista, eliges el colegio, el curso y te lleva al tiro tu carrito. Y en el sistema ya tienen cargados distintos. Seis mil listas. Seis mil listas. Seis mil listas. Porque cada colegio tiene su lista y cada apoderado hace lo posible para completarla. Y mejor aún, con herramientas que faciliten su búsqueda en los pocos días que quedan antes del 5 de marzo. La vuelta oficial a clases. Bueno, los centros de alarma reciben miles de llamados al día. Lamentablemente, una parte de ellos son avisos falsos o pitanzas. Instituciones como carabineros y bomberos pierden recursos y también tiempo atendiendo el teléfono a personas inescrupulosas. Las falsas alarmas, ojo, son sancionadas por ley. Acompañamos a operadores de bomberos de Santiago en su labor y esto es lo que pudimos registrar. Se está evacuando el centro de justicia como medida predantoria. Se habría recepcionado un llamado telefónico en el cual una persona informaba que se habría dejado un artefacto sospechoso o un artefacto explosivo. Hace pocos días fue el centro de justicia al escenario de una evacuación preventiva, luego de una llamada anónima al 133 dando aviso de bomba. Alerta que resultó ser falsa. El centro de comunicaciones de carabineros recibe miles de llamadas todos los días. Es el canal de denuncia policial más ocupado por la ciudadanía. Sin embargo, del total de llamados de emergencia a nivel nacional, una gran parte son pitanzas o insultos o hasta insólitas consultas. Hola, buenas noches. Quiero hacer una consulta. Dígame. Yo cambié el celular hace poco a una de sus 5S. Y, ¿cómo se llama? No estoy seguro de que es un plan de 4K y en mi celular sale que tengo 3K. Tiene que llamar a la compañía porque está llamando a carabineros. En cada falsa llamada se pierden de 12 a 14 segundos. Tiempo que puede sonar minúsculo, sin embargo, puede marcar la diferencia para una víctima real. Y no solo carabineros enfrenta esta problemática. Hola, ¿qué es la policía? Oye, ¿te cambiaste los casos en el frente? Oye. Déjese de molestar, por favor. Oye. ¿Bomero Santiago? Hola, buenas tardes. Sabes que tenemos una emergencia acá en Zapadores, con Santa Bárbara. Son unos cables que ya se prendieron. ¿Bombero no de verdad? ¿Cuál es la número 31 para la ambulancia? 131, avenida Independencia, el hipódromo. Cada bombero estaba capacitado principalmente. Partió con las emergencias que tienen que ver con fuego, con emergencias estructurales. Y también después se fue ampliando al área de rescate, al área de rescate vehicular, ya sea personas atrapadas en casa habitación, caída en ríos, emergencias de sustancias peligrosas, de gas. 1-3-2 de bomberos de Santiago recibe diariamente un centenar de llamados. Lamentablemente, una parte importante de ellos no corresponde necesariamente a una emergencia. ¿Me da la dirección? ¿Y a Cerro Colorado con avenida Anonce Corda? Sí, se dirige bombero al lugar. Ok, gracias. Gracias a usted. No podemos perder el tiempo en estar escuchando a la persona ya sabiendo que es una pitanza o niños que están bromeando. Porque no deja de sonar el teléfono, entonces no puedo estar perdiendo momentos con ellos. Se corta la llamada y aparte que, como tenemos visualizador, uno se fija que generalmente siempre son las mismas personas en el mismo momento. Claro, pueden llamar 10, 20 veces en el mismo rato, corta, vuelve a llamar, corta, vuelve a llamar. ¿Cuál es el día? ¿Sabes quién me quiere sordo? ¡Lombre! 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 Esta central atiende llamados de nueve comunas de la región metropolitana, Providencia, Estación Central, Independencia, Recoleta, Renca, Las Condes, Vitacura y Lobarnechea. Ahora en este momento cuatro emergencias simultáneas y generalmente cuando se maneja este tipo de cantidad de llamados, la central sigue recibiendo alarmas y nunca queda sin un recurso hacia la ciudadanía. Si no tenemos más máquinas, como cuerpo de bomberos de Santiago, tenemos un trabajo en conjunto con dos cuerpos de bomberos que es Quinta de Embal. Una señora, una dos amos, una tres de independencia y uno cero en el lugar. Justo el día que grabamos se registraron diversos accidentes. Mire. ¿Va a salir acá? Sí. ¿Va a salir ahora? Sí. ¿Ahí vamos a grabarlo? Sí, se alcanza, alcanza. Sí, se alcanza. ¿Está bien? Sí, se alcanza. La central de emergencias acaba de recibir una alerta por una emergencia en Estación Central y va saliendo este carro de bomberos para atenderla. Justamente logramos captar cuando llegó el llamado y ahora el carro va camino a la emergencia. Así como esta emergencia reciben todos los días cientos de llamados, no solamente avisando de un incendio, sino que también, por ejemplo, de atropellos, de problemas con el tendido eléctrico. Y esta central está justamente en esta compañía donde pueden salir rápidamente a atender las emergencias. Bomberos atiende cientos de emergencias al día. Cada falsa alarma genera pérdida de recursos en el caso de esta institución, en su mayoría voluntarios, llamadas que son sancionadas por ley. Establece penas de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días a aquellos que cometan esta conducta. La norma sanciona las alarmas falsas de incendio, emergencia o calamidad pública. Los falsos avisos de bomba en el centro de justicia suspendieron audiencias y provocaron la evacuación de 800 personas. La policía está investigando el origen de las llamadas. Cuando suena el teléfono en estos centros, los operadores se esfuerzan para salvar vidas y atender llamadas reales, como esta. Buenos días, mi hijo está naciendo en la casa. Nos vamos a sacar a mi señora para llevarla al hospital. Dígame la dirección. Dígame la dirección.